Mis violillos, espero que estén súper bien, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy voy a estar visitando por primera vez el Starbucks más grande del mundo Este es increíble, tiene cinco pisos, vamos a ver qué sorpresas podemos encontrar aquí adentro Seguro que no solamente venden café, así que acompáñenme Hay muchos Starbucks de lujo alrededor del mundo Pero en todos lados te dicen que el más grande, más lujoso Y el más VIP de todos es este Starbucks Reserve Chicago A pesar de las medidas y restricciones estaba bastante lleno Y apenas entramos en el primer piso hay una barra de café tradicional Donde venden pancitos, desayunos ligeros y por supuesto café También tienen un tablero grande que cambia su información constantemente Los granos de café se transportan y se mueven en todo el lugar Por estos tubos que los distribuyen a su destino final También en el primer piso tienen artículos a la venta de todo tipo Como tazas, cafeteras y hasta ropa Estos sacos son fabricados con el mismo material del costal de café Y son 100% auténticos Pero tienen un precio de 525 dólares ¿Qué? Miren, el material es literal como de los sacos de café Estoy impactada, es con el precio O sea, 525 dólares Dios mío, demasiado caro Ah bueno, miren, esta está más barata Miren, esta sí 425 dólares A ver las camisas cuánto valen Las camisas ok, 50 dólares Es que son como diseños exclusivos Pero de todas maneras, muchas ganas de ponerse un saco de eso Este Starbucks se divide en 4 pisos Cada uno con una temática diferente Y por último, la terraza que es al aire libre En el siguiente piso venden más cositas como dulces, pastelillos, galletitas, postres y así En el tercero tenemos la experiencia del café Y aquí en este piso va a ser nuestra primera parada Diablillos, esta experiencia es increíble Ahorita nos acabamos de detener en el piso número 3 Y pedimos dos cafés Queríamos pedir como un café especial No que sí, un espresso Lo que siempre tomamos en cualquier lugar normal Pero lo que nos provocaba realmente era un café con leche caliente Entonces había muchos cafés fríos Entonces nada, pedimos un cappuccino regular Sí noté que el espresso es un poco más costoso de lo que es normalmente Cada café sale como 7 dólares Pero es que de eso no te venden el café Sino que venden la experiencia como tal Esto es increíble En todos los pisos venden café De hecho, los tubitos que vieron Están por todo el lugar Es porque el café está abajo en el primer piso Y cuando lo necesitan Se va moviendo los granos de café Por esos tubitos en cada piso Es una cosa increíble Lo que sí había investigado antes de venir para acá Es que se formaban unas vilas grandísimas Para entrar por la posición del lobby Para que no hubieran tantas personas dentro del lugar Pero entramos sin problema No había ni una persona afuera Si notas cuando entramos había una persona con un contador Supongo que la capacidad que hay aquí adentro está bien Y eso que hoy es viernes Hoy es fin de semana Pero sí veo que hay Está más o menos full Pero bueno, vamos a probar el café A ver si es de los dioses O si es igual, es normal Que cualquier café Llegaron nuestros café Ok, sí vale la pena sus 7 dólares Están demasiado grandes Mira, les quería mostrar Dieron que el logo de Starbucks cambió Es un logo como más elitesco Ahora tiene una estrella, una raya Y una R Y ya la sirena no está Pero es algo como bastante reciente Porque no todos los Starbucks lo tienen Pero sí he notado que está en todas partes Voy a grabar mi reacción Probando el café Mi cara payaso Siento que quede No tiene ni pizca de azúcar Necesito echarle azúcar a esto Está bueno, pero café a mal Me encanta el medio de transporte de aquí O sea, hay escaleras mecánicas Hay ascensor Hay escaleras normales Aquí puede venir cualquier persona Literal Ahorita estamos llegando al cuarto piso Que en teoría es el último Pero está también la terraza arriba Solo que hoy es viernes Y la terraza solo la habilita Un sábado y domingo Así que mañana, obviamente, venimos De nuevo Miren esta estructura Qué increíble O sea, la había grabado desde abajo Pero nada más majestuoso Que verla desde arriba Miren los tubos que les decía Desde abajo se distribuye todo el café Hacia cada piso Y miren la fila que hay Este es como el bar Donde venden los cócteles Definitivamente esta es nuestra parte favorita Tienen como preparan todos esos tragos Hay de todo tipo de licor Dios mío, yo aquí me vuelvo loca Solo que es demasiado temprano Miren, ven Hay un piso más arriba Solo que no está habilitado hoy Miren qué cool esto No sé si aquí habrá cerveza o algo así Pero creo que esto no está funcionando ahora Vieron lo que les digo del logo Ahora está en todas partes Aunque este logo me encanta Se ve mucho más bonito que las sirenas De verdad Estamos llegando al nivel prohibido Uy, mira, sí Ay, podemos subir a la terraza Estaba abierto Miren la vista Qué bonito Aquí se ve casi todo chica Miren, en ese hotel que está ahí Es donde nos estamos quedando Miren, es súper cool Porque hace mucho, mucho frío Pero estas cositas de aquí arriba Botan un calor O sea, tienen como calefacción Entonces tú te sientas en estas mesitas Y hay frío, obviamente Pero siempre te pega el calor de aquí Y hace que el frío sea como más llevadero ¿Saben qué me encanta? Como que los arbolitos tienen maticas amarillas Miren qué bonito se ve Ya, desde aquí se ven todos los licores Demasiado bellos No, definitivamente mañana Vengo en la noche a tomarme un choc Y por primera vez vamos a usar los ascensores Para llegar al piso de abajo Bueno, para irnos más bien Te extrañaremos Y volvimos para visitar el cuarto piso Donde preparan tragos y cócteles exclusivos Uy, ahí me están preparando El trago que pedí Fue recomendación de la casa Y se llama Oficionado fitón Recuerdan que les dije Que iba a volver al Starbucks A probar los tragos Y estoy aquí en la terraza Miren, me pedí un trago Que es como con naranja No sé, por aquí les voy a dejar la descripción Porque realmente no sé bien Qué es lo que tiene Vamos a probarlo a ver Sabe súper rico Tiene alcohol pero no sé qué Qué alcohol tiene, de verdad Tiene un gustico como naranja Con café Ay no, está divino Y miren qué bonito se ve la presentación Me encanta Salud Diablillos Espero que les haya encantado este video Si es así no olvides regalarme un grandísimo like Y no te pierdas mi vlog de mi viaje completo a Chicano Los amo Bye Bye